...en todo Aragón. Y además, para completar nuestra boda, que va a ser perfecta... Y dale, ¿eh? ...en lugar del típico vals, nosotros vamos a aprender hoy, con todos los aragoneses, a bailar samba. ¡También! Vamos a dejar a todo el mundo absolutamente sorprendido. Y vamos a aprender, fíjense, con los profesores de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón, que en un ratito nos van a enseñar a todos a bailar así. ¡Maravillosos! ¡Maravillosos, sí!